Bienvenidos a la mañana, Aníbal Díaz. Gracias, Dorosendo Tavares. Quiero hacer una reflexión a título de comentario a mis queridos legisladores, senadores de la República y sobre todo a la bancada del Partido Revolucionario Moderno. Durante estos días he visto el hecho de que empiezan a presentar algunos, pues, a nivel de promoción a colegas que quieren ser presidente del Senado para este periodo legislativo que sería de agosto de este año 2021 a agosto 2022. Yo, escúchame que le interrumpa distinguido legislador de la República, jurista, politólogo, intelectual, comunicador de primera categoría. Yo creo que es parte de la democracia aspirar a posiciones y aspirar con tiempo para ir creando un ambiente. Pero no hay dudas de que ese próximo periodo, para mí, está garantizado para el ingeniero Eduardo Estrella. Eduardo Estrella ha hecho un trabajo extraordinario, lleno de moderación, lleno de equilibrio. Le ha evitado problemas al gobierno, a la Cámara y al país. De manera que aspiren que eso es democracia y a lo mejor su número sale premiado. Pero a mí me parece que el trabajo extraordinario de Eduardo Estrella merece que él continúe al frente del Senado de la República. Adelante, colega y amigo. Muy bien, nosotros los legisladores, y en este caso los colegas del Senado, quiero llevarles la siguiente reflexión. Hay 18 senadores de nuestro bloque, del PRM, que constituye una mayoría suficiente para decidir quién será el presidente del Senado. El senador y presidente actual, don Eduardo Estrella, dominicano por el cambio, y ya pues los senadores de la Fuerza del Pueblo y del PLD. El presidente de la República tiene una agenda, y el gobierno tiene una agenda fundamental. Y la agenda fundamental es restituir la salud dominicana, consecuentemente, con ello regresar esto a una normalidad que permita que podamos regresar a niveles óptimos de economía, que pueda entonces permitirle al gobierno desarrollar su agenda de gobierno natural. Porque en este momento los esfuerzos de todos nosotros estamos en un 70% detrás de la agenda COVID-19. Y en este último espacio, hacia la vacunación, como elemento lógico de regresar a esa normalidad. Los senadores, los legisladores, somos también líderes del partido, y la agenda del partido tiene que estar íntimamente ligada a la agenda del gobierno. Y la agenda del gobierno no es otra que no sea la que hemos escrito. Mi llamado es a los senadores de nuestro bloque a que entiendan que nos toca la discusión más fuerte todavía, que es la reforma que no se ha presentado todavía el borrador, pero que yo espero que en los próximos días se presente para discutirla con tiempo suficiente, con la prudencia suficiente, con el contexto horizontal suficiente, con la pluralidad suficiente. Y para ello se requiere sosiego, prudencia, sensatez. Aquí lo fundamental no es quién dirige un cuerpo o no, aquí lo fundamental es cómo lo estamos haciendo. Y lo que tenemos que hacer para apoyar al presidente y líder de nosotros, los PRMistas y del país, Luis Abinader. El presidente necesita armonía en el Congreso. El presidente necesita coherenciación en el Congreso. Y el país observa al PRM en su primer gobierno, con su primer presidente, Luis Abinader, nos observa. Ahora, escúchame de nuevo la interrupción, de nuevo y final. Porque, como tú hablas, señalas con mucha propiedad, mucho concepto, mucha profundidad, de ejecutivos de cámaras que mantengan la sobriedad, el sosiego, la tranquilidad, que no sean entes de problema. Me atrevería a decir, ¿verdad?, sed justos lo primero, si queréis ser felices, repitiendo a Duarte, aunque no es original de él, pero no viene al caso. Lo que viene al caso es que Eduardo Estrella, en el Senado, y en la Cámara de Diputados, que tú conoces un trabajo mejor que yo, tú sabes cómo se llama, ¿verdad?, bueno, ese hombre también ha mantenido un gran equilibrio, de manera que ellos representan esas aspiraciones que tú tienes. De lo que se trata, ante la observación de la sociedad, es de nosotros ponernos de acuerdo. Y planteo que el liderazgo de nuestro bloque sobresea la presentación de candidaturas particulares. El presidente del Senado actual, Eduardo Estrella, es senador aliado nuestro, y es un senador de Dominicanos por el Cambio, pero es un aliado. Así es que el llamado a nuestros amigos, líderes provinciales, pero miembros del PRM, y llevados de una obligación de gobernabilidad, de prudencia, y de apoyo irrestricto a nuestro presidente, Luis Abinader. Así es que mi planteamiento a ellos es muy claro. Vamos a sobreseer las aspiraciones particulares. Vamos a sobreseer la necesidad, como cualquiera la puede tener, de querer tener su oportunidad. Pero la oportunidad será a partir de cuando hayamos tenido la obligación resuelta de haber salido de esta crisis. Vamos a entregarle al presidente de la República el sosiego suficiente para que el Senado de la República se mantenga como hasta ahora lo ha hecho, con prudencia, con buen manejo, y no crear situaciones de inestabilidad y de situaciones de liderazgo que fragmenten la capacidad de poder el actual presidente y aliado, Eduardo Estrella, conducir el próximo año. Vamos a dejarlo tranquilo. Vamos a entregarle al presidente un voto favorable hacia Eduardo Estrella, no por don Eduardo Estrella nada más. Él tiene mérito suficiente, y qué bueno que sea él. Pero es un tema de gobernanza. Es un tema de coherenciación. Entreguemos al presidente lo que él hasta ahora ha ido teniendo, que es un Congreso que le ha permitido acompañarlo en esta situación. Y el hecho de no presentar candidaturas particulares permite que no haya espacio a discusiones, a espacios inclusive en los que se puedan ofender, y permitir que la agenda principal, que es la agenda de coayuvar a la gobernanza, sea la que se mantenga en el Senado sin ningún tipo de fisuras, y que el gobierno tenga, como ha tenido, a un Congreso inteligente acompañándolo en esta crisis. Llévatelo con. Llévatelo.